Dentro de la programación para el verano 2017, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Agüímez organiza una excursión juvenil al Parque Acuático Aqualambas Palomas. Un parque de atracciones de última generación que combina rápidos descensos y vertiginosos giros a bordo de un flotador. Esta actividad dirigida a jóvenes de entre 14 a 30 años de edad tendrá lugar el miércoles 2 de agosto con salida a las 9 de la mañana desde los aparcamientos frente a la piscina municipal de Agüímez. La guagua realizará dos paradas, una a las 9 y cuarto en el cruce de Arinaga frente a la iglesia y otra a las 9 y media en el parque urbano de la playa de Arinaga. Las inscripciones se pueden realizar hasta el miércoles 26 de julio en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Agüímez, ubicadas en la calle Barbuzano número 16, segunda planta, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde o en la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga en horario de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. El precio de la excursión juvenil al Parque Acuático, Aqualand, es de 13 euros, donde se incluye la entrada y el transporte. Las personas que quieran donar sangre se pueden acercar a la unidad móvil del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que estará la próxima semana en el municipio de Agüímez en los siguientes lugares. Junto a la puerta del Ayuntamiento de Agüímez el lunes 17 de julio de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 a 8 y media de la tarde. En la Plaza Primero de Mayo, en el Cruce de Arinaga, del martes 18 al viernes 21. Las donaciones de sangre se podrán realizar en el mismo horario. La unidad móvil de donación de sangre se trasladará a la avenida Polizón de Arinaga, a la altura de la plaza, el lunes 24 y martes 25 de julio. El lunes 24 se podrá donar sangre en horario de mañana y tarde, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, y de 4 a 8 y media de la tarde. Pero el martes 24 de julio solo se podrá realizar en horario de mañana. La presencia de la unidad móvil del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia en el municipio de Agüímez se enmarca dentro de la labor de concienciación permanente de promoción de los valores sociales vinculados a la solidaridad y el altruismo, además de posibilitar la donación de sangre a toda la ciudadanía canaria. En determinados periodos, las donaciones se ven afectadas por su comportamiento estacional. Por este motivo, se intensifican las campañas de captación de donación de sangre. Esta es una labor común que se viene realizando con éxito desde hace años con las instituciones municipales, entre ellas el Ayuntamiento de Agüímez. Este tipo de colaboraciones ha permitido alcanzar la autosuficiencia en sangre en nuestras islas, un éxito que se debe seguir manteniendo de modo permanente para el bienestar de nuestro sistema sanitario y, por tanto, de la ciudadanía en general. Una decena de profesionales del sector de la restauración de Agüímez participan en el primer concurso gastronómico Pinchos de la Villada Agüímez 2017, que se celebró ayer en el Hotel Rural Casa de los Camellos. Los pinchos que se presentaron a este concurso gastronómico organizado por la Consejería de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez se podrán degustar en la tercera noche de vinos de Gran Canaria en Agüímez, que se celebrará mañana viernes 14 de julio en la Plaza Nuestra Señora del Rosario de Agüímez a partir de las 8 de la tarde. En el transcurso de este acto, sobre las 9 de la noche, se dará lectura al veredicto del concurso y se procederá a la entrega de premios a los tres primeros pinchos mejor puntuados. Los premios, que no tienen dotación económica, consisten en un trofeo elaborado por el Centro Ocupacional de Día de Agüímez y un lote de productos locales del municipio. El jurado del primer concurso gastronómico Pinchos de la Villada Agüímez 2017 estaba compuesto por el chef coordinador de Ecanza, Manuel Tengiado Arevalo, Luis Suárez Moreno, profesor del CIF Villada Agüímez, Manuel López Martel, consultor en Desarrollo Rural y Dirección de Marketing, Vanessa Santana Hernández, gastrónoma y analista de alimentos y dos representantes de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Mojo Picón. El jurado valoró en la degustación el olor, sabor y textura, la presentación de pincho y la dificultad en el proceso de elaboración. La experiencia la verdad es que ha sido fantástica, hemos visto y hemos probado unos pinchos espectaculares, más cerca de lo que es la tapa que del pincho, pero las elaboraciones han estado estupendas, han estado súper bien, súper bien en cuanto a presentación, en cuanto a manejo del producto, en cuanto a poner en valor también el producto local, el cochino negro, el aceite de Agüímez, las verduras, la miel y la verdad es que la apuesta y la propuesta ha sido muy interesante para todo el conjunto del jurado. Todo un reto, llegar aquí a Agüímez el viernes por la noche, yo tenía que irme fuera, yo creo que voy a venir para acá porque es un reto fantástico, el maridar los pinos de Gran Canaria, de Agüímez, el viernes por la noche con estas tapas, con esta propuesta de tapas y con este primer gran paso por la apuesta que se está dando en este municipio por la gastronomía. En este primer concurso gastronómico, Pinchos de la Villa de Agüímez 2017, participaron 10 profesionales del sector de la restauración de la Villa de Agüímez, que presentaron un amplio abanico de pinchos con los productos locales como protagonistas, solomillo con rulo de cabra, pinchos de chistorras, pescados, quesos de cabra y oveja, pinchos de cochino negro canario con jamón serrano, miel, aceite de oliva virgen extra, pan de puño, verduras y hortalizas de la zona.